Un conjunto de actividades diversas, sobre todo un conjunto de actividades que cumpliesen con nuestros objetivos, los objetivos de por un lado la formación, por otro lado el ocio, pero sobre todo el objetivo fundamental que tiene el área de juventud, que es dotar de independencia, dotar de valores, dotar de oportunidades a los chicos y chicas del Linares, pues queríamos unarlo en este conjunto de actividades y la verdad que estamos satisfechos de lo que ha resultado como grupo de trabajo en la Comisión de Juventud, pero también estamos satisfechos porque ya tenemos la experiencia de otro año, ya tenemos la experiencia también de los meses iniciales de este año 2013 y la verdad que está resultando muy gratificante trabajar con la Asociación de Corresponsales Juveniles, que ya está dotada de más de 60 chicos y chicas que participan activamente en casi todas las actividades, colaborar también con la Acil, con la Asociación de Comerciantes Industriales de Linares, colaborar también con la Cámara de Comercio y colaborar con otras concejalías del Ayuntamiento, como he dicho, con el área de salud y consumo y también colaborar en este caso con el área de turismo. Vamos a colaborar también y vamos a estar organizando algunas actividades, como vamos a ver, de la mano de la Escuela Talleres del Sur, de la Escuela de Gastronomía de Linares y también de la mano de la Asociación Mundo Solidario Sport. Digo esto porque detrás de las actividades siempre está, lógicamente, la solicitud y en eso nosotros en el área de juventud hacemos mucho, mucho hincapié. Normalmente respondemos a todas las solicitudes de actividades por parte de los chicos y chicas de Linares y las tratamos de organizar, pero también hay un trabajo técnico por parte del personal del Ayuntamiento, en concreto por parte del jefe del área de juventud, por Paco Rodríguez y también por Ana Rodríguez, que llevan mucho tiempo, le ocupan mucho tiempo de su horario laboral, pero también fuera de su horario laboral, organizar estas actividades. Como digo, tenemos un conjunto de actividades que tienen que ver con talleres de formación y en esto, lo decía hace unos momentos, hacemos mucho, mucho hincapié. Actividades de formación en cuanto a la emancipación, en cuanto a hábitos saludables, en cuanto al ocio y especialmente, como vamos a ver en este conjunto de actividades que tenemos para julio, actividades de formación en el ámbito de las emociones, de la felicidad personal y también de hábitos saludables en cuanto a alimentación. Por eso tenemos desde ya la semana que viene uno de los talleres, que a nosotros nos resulta muy gratificante poder realizarlo y también muy gratificante poder asistir a un taller relacionado con el ámbito de la alimentación. Ese taller tiene el nombre de ensaladas frescas, lo realizamos el 1 de julio, a partir de las 5 y media y hasta las 8 y media en la Escuela de Cocina del Sur, allí en la Plaza del Ayuntamiento. Esta actividad está coorganizada con el área de salud, con el Departamento de Salud del Ayuntamiento y, lógicamente, como sabéis, dentro de este plan de salud, este plan de acción local en el ámbito de salud, que venimos ya desarrollando en los dos últimos años y que está teniendo también unos resultados satisfactorios de cara a que muchas personas de Linares, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, personas jóvenes y menos jóvenes, pero personas jóvenes de espíritu, todas ellas, que quieren participar en la cogestión de este plan. Tenemos otro taller también que resulta de la inquietud personal de los chicos y chicas y también de las inquietudes que nos traen a la área de juventud, un taller de control de emociones que vamos a desarrollar el día 3 de julio en el Centro de Interpretación de la Minería desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Tenemos un taller relacionado con el ocio, particularmente con el deporte y este en concreto, entre los días 5 y 12 de julio, en la carpa de allí del ferial, vamos a tener un taller de patinaje para todos los chicos y chicas que se quieran acercar desde las 7 y media de la tarde y hasta las 10 de la noche. Vamos a tener una jornada de mediación, una jornada que se va a realizar por la mañana en el Pósito de Linares, el día 13 de julio, de mediación de conflictos, un taller también que venía demandado por los chicos y chicas de Linares y que ha tenido una buena acogida ya en la segunda ocasión en la cual realizamos este taller. Tenemos también en el ámbito de la gastronomía un taller para el 15 de julio muy interesante, el taller de realizar postres con chocolate, también en la Escuela de Gastronomía Cocina del Sur, el día 15 de julio, como digo, desde las 5 y media y hasta las 8 de la tarde. Tenemos un taller que está demandado y a nosotros nos agrada mucho porque estas políticas de este género son muy interesantes, trabajarlas en los ámbitos juveniles y estamos viendo los resultados. El día 24 y 25 de julio, en el área de juventud, desde las 11 hasta las 1 de la mañana, vamos a tener un taller que dura dos días de igualdad de género. Y la verdad que está resultando muy gratificante trabajar en este área de igualdad de género porque chicos y chicas que quizás a través de los medios de comunicación reciben una mala educación y nos vale ahí el ejemplo respecto a cuáles son las diferencias de género, cuáles son las violencias que se establecen dentro de los ámbitos juveniles, de las pandillas juveniles, pues especialmente en este taller vamos a trabajar en ese ámbito y como digo, a mí nos resulta muy gratificante porque es un taller demandado por chicos y chicas de Linares. Tenemos también el taller de edición de imagen fija y movimiento. Como sabéis, estamos trabajando en los dos últimos años también especialmente en el ámbito de la cinematografía. Hemos apoyado la realización de un largometraje aquí en la ciudad de Linares. Hemos apoyado también la realización de múltiples cortometrajes. El otro día, sin ir más lejos, en la finalización y la entrega de diplomas del curso que tuvimos de cortometraje, la asistencia de chicos y chicas que habían participado era masiva. Había cerca de 80 personas que habían participado. Tenemos un vídeo de making of, de cómo se hizo el concurso y el curso de cortometraje. La verdad que a nosotros nos asombró el alto índice de participación. Nos agrada el que estén participando tanto chicos y chicas en el ámbito del cine y quiere decir que apostando por estas políticas estamos trabajando en el área adecuada. Tenemos también dentro de las actividades que tenemos para este mes de julio uno de los programas más potentes que venimos realizando ya en este caso desde hace casi ya ocho años. Es el programa Tu Verano Barrio a Barrio. Sabéis que el objetivo de Tu Verano Barrio a Barrio es trabajar de cara a la creación de redes, no digitales, sino de redes reales entre chicos y chicas de la ciudad. Es verdad también que todavía, por largo y potente el esfuerzo que hacemos desde el equipo de gobierno, desde el equipo socialista, es cierto que todavía quedan chicos y chicas que no participan en las actividades que hacemos en el Centro de Información Juvenil y la mejor manera que nosotros tenemos para captar a esos chicos y chicas de cara a que empiecen a participar en nuestras actividades y sobre todo a que entre ellos y ellas establezcan relaciones, es llevar las actividades del área de juventud a cada uno de los barrios. Y hacemos un esfuerzo importante en cuanto a lo económico porque van a ser cinco los barrios que vamos a visitar. Vamos a tener actividades de diversas índoles, vamos a tener actividades de animación, de karaoke, de manualidades, de talleres deportivos, tatuajes con jenas, juegos acuáticos, hinchables también, en cinco barrios. Como digo, el día 28 de junio en el barrio de La Paz vamos a tener organizado con la Asociación de Vecinos esta actividad, de un barrio a barrio, como digo, el día 28 de junio en La Paz. El día 5 de julio lo vamos a tener en Las Américas, en la plaza central de Allí de Las Américas y el día 12 de julio vamos a tener en Rayanes sus 520 viviendas, en el parque que allí conocen tradicionalmente en el barrio como el parque de abajo. El día 19 de julio en la plaza de Julián Jiménez, en el barrio de Santana, vamos a tener la actividad de barrio a barrio y por último el día 26 de julio en la estación de Almería, en la misma plaza de la estación, vamos a organizar la actividad de Tuberano Barrio a Barrio. Nosotros valoramos muy positivamente del equipo de gobierno, del equipo socialista, las actividades de Tuberano Barrio a Barrio y el mejor ejemplo del funcionamiento de las actividades es que buena parte de las personas que están en la Asociación de Corresponsales Juveniles establecieron sus primeros lazos de conexión, sus primeros lazos de conocimiento a través de estas actividades. Por lo tanto, es una actividad consolidada, que funciona bien y que nosotros vamos a seguir apostando por ella. Tenemos también los miércoles, en concreto el día 3, el 17 y el 31 de julio, los miércoles de la cultura linarense, una actividad que está coorganizada por ASIL, por la Cámara de Comercio y también por el área de turismo del Ayuntamiento de Linares. Esas rutas de conocimiento de la ciudad, de conocimiento turístico y de conocimiento cultural de la ciudad, como es la ruta del arte urbano, del graffiti, la ruta del flamenco y la ruta de mitos y leyendas de la ciudad. Como digo, estas actividades se van a desarrollar a partir de las 8 de la tarde y hasta las 9 y media, los días 3, 17 y 31 de julio. Por lo tanto, tenemos un mes de julio cargado de actividades, sin lugar a dudas el mes de julio más cargado de actividades desde que yo, al menos, soy concejal de Juventud y por eso yo quiero agradecer a los técnicos del área de juventud el trabajo que hacen y a las asociaciones que participan con nosotros. Y por último, a mí sí que me gustaría compartir con vosotros, con la gente que me esté oyendo y que me esté escuchando, la importancia que tienen las políticas de juventud en la actualidad. Desgraciadamente, hace muy pocos días asistimos a la reforma de la administración local por parte del Gobierno de la Nación y desgraciadamente asistimos a la anulación de la voz juvenil, al cierre, a la desaparición del Consejo de la Juventud de España. El Consejo de la Juventud de España era un órgano democrático, un órgano de consulta que pertenecía al INJUVE, que pertenecía a la Dirección General y al ámbito de las políticas juveniles y desgraciadamente, mientras que en ayuntamientos como este, el de Linares, mientras que equipos de gobierno apuestan por los chicos y chicas de sus ciudades y apuestan también por los chicos y chicas de otras ciudades y permiten que participen en las políticas activas juveniles a chicos que vienen de otros municipios o otras regiones que no apuestan por las políticas juveniles, el Gobierno de España anuló completamente la voz de los chicos y chicas jóvenes de España, anuló el Consejo de la Juventud y, desde luego, desde el Ayuntamiento de Linares queremos manifestar el más alto y el más desagradable de nuestras repulsas a esa eliminación del Consejo de la Juventud de España.